Ya estamos saliendo de nuestra casa, nuestra casa está allá atrás, a mucha luz, ya estamos saliendo, son como las 8 de la mañana, son como las 8 bebé, como 8 y media de la mañana, salud, porque hay que celebrar que ya nos vamos de viaje, eso es todo, síganme y entérense de todas estas aventuras interesantes que nos van a suceder, venga, el Doki, Doki saluda, viene el Doki con nosotros. Síganme. ¡Nuestro precioso! Ya vamos a Juan Guerrero, ya estamos, Doki, no, Doki, compórtate, Doki, no hay nadie, ¿a quién le ladras? Pasamos a hacer todavía varias cosas y ahorita ya estamos prácticamente en Guerrero, pues aquí vamos, ¿todo bien? El Doki, ¿todo bien, Doki? ¿Todo bien, Doki? Ay, qué bonito se vio eso. ¡Qué bello! Ve que hermoso atardecer, la carretera muy chida, muy despejada, tú vienes bien, tu perro, tu perro loco viene ahí atrás. ¿Todo bien, Doki? ¿Todo bien, Doki? ¿Todo bien, Doki? ¿Todo bien, Doki? Bien dormido, mi Doki, el bebé. Y este hermoso atardecer. Sí, sí. Qué bello. ¿Cómo ven, ya estamos? Creo que ya es Guerrero, ya es Guerrero, papi. Ya es Guerrero, ¿verdad? Los motociclistas rodando. Hay otro. Ahora sí pasaron varios. ¿Eh? ¿Tienen más? Llegamos a Chilpancingo. Ya no quisimos seguir hasta Acapulco porque ya es un poco tarde, entonces nos vamos a quedar hoy aquí en Chilpancingo. Vamos a buscar un hospedaje, algo, pues algo económico, a ver, a ver este dónde preguntamos a quién y pues ahorita nos estamos viendo. Ya estamos aquí en Chilpancingo buscando hospedaje, el Doki bien feliz y pues vamos a caminar a ver qué, qué nos podemos encontrar. A ver qué onda. Saluda, Doki. Ya encontramos aquí dónde quedarnos. Ya encontramos una habitación y pues a darnos un baño y a dar un paseo a conocer. Pues estamos aquí en el parque de Chilpancingo. Aquí estamos en el parque de Chilpancingo. Me acuerdo de esta explanada. Ahí está la catedral. Vamos a ver qué cenamos. Y por supuesto la música urbana no puede faltar en ningún lado. Ve de noche como que se aprecia más papi. Ya nos bañamos. Ya estamos un poco más frescos porque veníamos bien sudados. Veníamos. Veníamos. Tú también. Vamos mejor por allá. En tus recuerdos, en tus recuerdos, seremos siempre el uno para el otro. Pues fuimos a cenar. Ya son más de las 10 de la noche. Estamos muy cansados. Estamos aquí en Chilpancingo y este viaje sigue. Mañana seguimos a Acapulco. Bueno, es que ya no nos gustó manejar de noche, por eso nos quedamos aquí. Pero el destino era Acapulco. Ahí en Acapulco vamos a estar unos días y de ahí nos movemos a Ixtapas y Guatanejo. Sigan viendo. Acompáñennos en esta travesía, en esta aventura. Y tengan una hermosa noche. Plazo Camati. Y pues ahora sí, a descansar. Una hermosa noche tengan ustedes. Y sígannos acompañando en esta aventura. Y ya estoy esperando. ¡Ah! Y ya está. Bienvenido. Y ya está. Y ya está.